Cuando se te va todo Cuando te quedas solo Cuando la nube no te deja ver De pronto comienzas a creer Afortunadamente te tengo a ti Esa ha sido una gran suerte Después de haberlo perdido todo Eres tú la que me ha sacado del lodo De la noche a la mañana ese destino Me dejó sin piedad, sin todo Lo construido se hundió en poco tiempo Afortunadamente tú llegaste a tiempo Cuando se te va todo Cuando te quedas solo Cuando la nube no te deja ver De pronto comienzas a creer La tormenta me hizo temblar El viento casi me lleva Pero de pronto apareciste tú Y ves como de pronto la vida te llega Todo me decía que no sería fácil Seguir Que la soledad es mala y peligrosa Que se te caerían en lágrimas rojas Esas pasiones perdidas tan hermosas Afortunadamente te tengo a ti Esa ha sido una gran suerte Después de haberlo perdido todo Eres tú la que me ha sacado del lodo Cuando se te va todo Cuando te quedas solo Cuando la nube no te deja ver De pronto comienzas a creer De pronto comienzas a creer De pronto comienzas a creer